Seguimos transmitiendo en vivo desde el Vaquero Western Wear amigos y aquí tenemos para deleitar a todos los padrecitos la voz de Adriana Guerra. Es un buen tipo mi viejo. Así de bonito está cantando y ustedes aún tienen tiempo de escuchar esta bella voz aquí en el Vaquero Western Wear hasta las 2 de la tarde. Grandes premios, buenas ofertas aquí celebrando el Día de los Padres y un aniversario más de el Vaquero Western Wear. Noveno aniversario aquí en Napa, los esperamos. ¡Gracias!